Agarra el este La torreta o esa cosa La torreta La torreta Acá Ah, que le hacía la Guau, agarre una torreta Que onda carreres Que onda carreres Y es Un huevo de Al maquinazo Un chara Que pudo Las pelas, lámeme un huevo Jeje Porque va uno de blanco corriendo A ver Ahora pinche loco A ver, necesito ir a una misión La misión de Green Day El día verdigo Ahora es para que no se ha salido Se está dentro Se está dentro No No acabo de entender Que es lo que te doy Pela Pela Pelas 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 Se está cansando Atrasarles Yo, ¿cansarme? Nunca carnal Lo siento pero no Ese escapó ¿Dónde vas puto? ¿Dónde vas? Si a ti te escapé Es que me cagas Es que me cagas que se te ordenan a pinches Esas árboles ¿Dónde irá? ¿Cúndira? Esquínense la verga Ayúdalo, mira ¡Toma! ¡Andele güey! ¡Andele güey! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Andele güey! 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 ¿No? ¿No? Como manches Bueno Ya se armó los putazos ¿Vale? ¿Vale? André el puto ¡Dame la pela! ¡Mira! ¡La pinche! Puto ¿Sabes qué? Este güeyo Dice la verga ¿Qué te creas? ¡Chin! Se fue a la misión va ¿Cuál la misión? Le pegaste a la muchacha Pelas 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 ¡Ah! ¿Sos los buenos no? No ¿Pero qué está poniendo güey? No ¿Cómo dice la boca? ¿Viste? ¡Onden! ¿Habla con la señora? ¡Oh! Lo siento yo ¡Cállale puto! Ya no hay nada de correr Voy a hacer salto de la águila con muerte ¡Chin! 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 ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Parece el centro! ¡Pinche madre! ¿Por qué corre? Porque veo a alguien mató, ¿no? No sé Agarra este acá Lo que quiero con... Selecciona uno y simplemente sigue No más que no te vean ¡Ya está! ¡Arre! ¡Ya renuncié! ¡Parece el dos! ¡Un corte! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Ya no lo dices! ¡No te va! ¡Ya no lo dices! ¡Tres! ¡Tres! ¡No te voy a dar la mano! Oh, fuck. Aleh. 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 No, 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 no. No, 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 no.